¿Qué es la Escuelita 41 Bouchental? De los papás que han ayudado a pintar, algunos comercios también de Libertad que han donado la pintura. Tenemos a Hernández acá que también fue el que nos consiguió la pintura. Y los del Zucca a través de Hernández. Y queremos invitar a toda la población de exalumnos para que puedan venir a disfrutar y a recordar algún momento en que ellos estuvieron en la escuela, a los juegos, a los aprendizajes. Son otras instancias, ¿verdad? Van pasando generación en generación y los esperamos a todos. ¿Cuándo va a ser? Reitéreme, ¿cuándo va a ser la actividad? Va a ser el día 28 de junio, es un almuerzo. Y va a actuar también el ballet folclórico del municipio, Cuerdas del Sur y Nicolás Brito. Bueno, José, hoy está toda la cuadrilla acá del Zucca trabajando, que siempre hacen actividades así solidarias y demás. Y bueno, en el caso tuyo también hiciste toda una movida para conseguir la pintura, para colaborar con la escuela. Sí, exactamente. Cuando la Comisión de Madres va a hablar conmigo, que tenían la necesidad, que la escuela cumplía 90 años, que tenían la necesidad de pintarla, bueno, nos pusimos enseguida a las órdenes y tuvimos la suerte de, por intermedio de la Intendencia de San José, nos donaran 60 litros de pintura. Y para agradecerle a Almorza, que nos donó 20 litros, 20 litros nos donó José Calvo, también, y bueno, y quien les hable también donamos 20 litros, para que la escuela el día de su cumpleaños esté preciosa. Después, bueno, nos encontramos con este muchacho de, a la escuela le querían cobrar un platal para pintarle, le digo que no se apurara, que de alguna manera lo íbamos a arreglar. Bueno, nos contratamos con esta muchacha del Zucca, con Richard y Cortés, que son los que estaban en la frente de ellos, y le explicamos lo que nos pasaba, y bueno, ellos aceptaron enseguida a venir a pintar la escuela, ¿no? Va a ser en dos jornadas, ya que hay que dar un par de manos, pero van a estar hoy, y van a estar el próximo domingo con seguridad. Bueno, también quería hacer otros agradecimientos, en el marco de lo que va a ser el festejo este de la escuela, de los 90 años. Sí, también quería agradecer a Matías Santos, que a través de UTU, van a donar la torta para el almuerzo del reencuentro. Así que bueno, reiterar la invitación, ¿no? El 28 de junio, desde el mediodía, durante toda la jornada, y bueno, seguramente hay muchos exalumnos de la escuela 41 de acá, de Buyental, que están mirando, y bueno, que agenden ese día para venir y compartir. Claro que sí, invitar a todos, y que hagan un tiempito, por eso se cambió la fecha, porque era el día 26, lo cambiamos para el domingo, porque así la mayoría de la gente trabaja esos días. Y esperamos a todos.